O sea, este mismo paisaje, desde este mismo balcón, solía ver Juan el Bautista, los sesenios, mirar a los vecinos, ver y aprender, el paisaje que ellos tenían, ahí el hijo. Y te digo, oye, ¿cómo te llamas tú? ¿Itsic? Bueno, hazme una cerámica de 45 centímetros, que es la que armamos ahora. Ah, bueno, ahí la armo. ¿Cómo? Esa es, o fue, la primera sinagoga del mundo después de la destrucción del templo. Podían destruir el templo, pero no a Dios y no la fe. ¿Que no estás de acuerdo que el hallazgo de aquí es el más importante en la historia de Israel? Al contrario, porque aquí está el kit de la cuestión. Toronjen lee textualmente y dice, esta gente se purificaba antes de comer. José, marido de María, era Pepe. Cuando se dice Pepe, es padre putativo. El mismo año que se está declarando que va a haber una tierra para el pueblo judío, es el mismo año en que se encuentran los rollos del mar muerto, demostrando que esto era una verdad, que no se inventó una Biblia hace 200 años ni 300 años. Esto se llama purificación. Agua corriente, tamaño mayor del carozo de aceituna, que entrará en un lugar que puede ser hasta una jarrita que yo la utilice en forma artificial, o puede ser una piscina de purificación. Pero nos está recordando, en definitiva, que estas cerámicas guardaban un contenido muy particular que le llamaremos los rollos del mar muerto y que vamos a hablar después. Y gracias a Alfredo, por supuesto. ¡Shalom! Nos viene regalando a través de... No. ¿A través de qué? Nada. Empezamos de nuevo. ¡Hats! ¡Shalom! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Alfredo y el canal es Alfredo Levín. Y hoy decidimos salir para una nueva serie junto con alguien que ustedes conocen muy bien. Antes de que venga gente. ¿Está? Antes que venga gente. ¡Shalom, amigos! Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes. Esta semana recibí un llamado telefónico de nuestro amigo Alfredo Levín, que si hay alguien en el mundo que no lo conoce, Alfredo es un guía de turismo en Israel, experto en peregrinación, que últimamente comenzó a traer grupos por su cuenta y yo me decidí a darle una mano a su proyecto y él, a su vez, a darme una mano a mi proyecto. Entonces, estamos haciendo una colaboración. ¿Seguro? ¿Somos un equipo? Alfredo últimamente me tiene sorpresas guardadas y me dice vamos a salir a filmar. Y cuando le digo a dónde, me dice trae la mochila, trae la filmadora y seguime a mí, confía en mí. Sí, sí. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Ya hicimos varias series. ¿Serie? ¿No un video? No video, serie. Esta serie se va a llamar En el desierto de Judea. Yes. Mi lugar favorito en Israel. Bueno, qué bueno, qué bueno. Yo sé que tenés muchos videos del desierto. Desde ya que vamos a hacer una serie de cuatro videos. Ok. Tal vez una sorpresita extra o dentro. Pero vamos a hacer Cumbrán, que es donde nosotros estamos. Cumbrán, las excavaciones y todo lo que tenga que ver con Juan el Bautista, los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a estar. No deje de ver el próximo episodio en breve. ¿Juan el Bautista o los Rosos del Mar Muerto? Las dos en las mismas. Asunto número dos. Después vamos a ir al río Jordán. Opa. El río Jordán, pero no el río Jordán, donde la gente se saca fotitos y queda muy lindo en el sur del Mar de Galilea. Sino en el verdadero lugar del bautismo de Jesús. Cáceres del Yahud, el lugar donde, según la tradición, podría ser donde Josué y compañía entran en la tierra prometida. Así que también vamos a estar allá. Asunto número dos. Asunto número tres. Vamos a estar en Jericó. Jericó es Palestina, pero vamos a entrar en Palestina. Vamos a recorrer Palestina. No te avisé. No te avisé. Está todo bien. Hay permiso. Y si no hay permiso, entre nosotros y queda en secreto. Vamos a estar en Palestina. Vamos a estar en contacto con el Monte de las Tentaciones. Así se llama el lugar. Vamos a estar en contacto con el psicómoro de Saqueo. Ya estaremos hablando del tema. Y con Jericó en sí. Y un regalito de sorpresa. Y el cuarto lugar, vamos a estar en el desierto de Judea. Vamos a estar hablando sobre el desierto de Judea. Vamos a ver el Nahal Prat, el Badi Kelt. Y también vamos a estar hablando sobre lo que significaba ser peregrino y subir a Jerusalén. ¿Jesús en el desierto es el tema? Por ahí va. Sí. ¿Entramos? Jesús y tantos otros. Así que vamos a empezar entrando aquí. Vamos a hacer nuestro primer video. Vamos a cumbrar. Adelante. Ya estamos acá. ¿Sigo filmando? Sí. Ahí se ve el mar muerto, amigos. ¿Lo vamos a ver, el mar muerto? Sí, sí. Pero desde aquí está más difícil. Lo vamos a ver desde más arriba. Ay, me encanta la cerámica allá del piso. Sí. Que trae citas. Están tratando de buscar la manera de acompañar los pasajes bíblicos del libro de Deuteronomio y demás. Y van a ver cómo a Alfredo lo conocen en todos lados. Sí, acá hay gente conocida y es de Honduras. Habla español. Así que habla español. ¿Y cómo se llama? Natalia Sherman. Natalia Sherman, mucho gusto. ¿Conoces a Alfredo? De hace muchos años. De hace muchos años. Mira la historia. ¿Buen guía? Eres el mejor. El mejor ahora a la mañana que no hay nadie. ¿Podemos entrar? Pueden pasar. Muchas gracias. Bueno, vamos adelante. Alfredo, ¿esta es tu casa? Un poquito. Yo creo que la mayoría de los grupos tienen esta posibilidad de visitar. Es un lugar muy particular. Desde ya que estamos hablando de historia, estamos hablando de arqueología, estamos hablando de la Biblia. Y con algunos grupos nos sentamos y vemos un pequeño video. Es un poco video Coca-Cola, como le acostumbramos decir. ¿Qué significa? Un video superficial contando que eso es lo mejor de lo mejor. No cabe duda que es muy interesante, pero de ahí a que sea algo maravilloso, es una introducción sobre todo para algunos grupos que por ahí vienen con guías menos conocedores y algunos detalles que te pueden ser útiles. Lógicamente que hablan del lugar. ¿Es que no estás de acuerdo que el hallazgo de aquí es el más importante en la historia de Israel? Al contrario. Es tan importante que un video tipo Coca-Cola... Ah, entendí ahora. Ok, entiendo. Como que lo deja para atrás. A mí en lo particular me gusta conocer, ver, entender y dejar el mejor plato para el final y ir entendiendo a través de explicaciones que lamentablemente a veces muchos guías no tienen tanto detalle. Entonces el film lo puede direccionar para Juan el Bautista o cosas parecidas. En lo que refiere al museo en sí, antiguamente esta pantalla era una pantalla tridimensional impresionante y permitía un encuentro un poquito más profundo. Pero sabemos que esto dejó de funcionar y vamos un poquito para atrás. ¿Esta es la cueva de Kummeran? No. Ah. Pero lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy, y vamos a parar las máquinas acá un minuto, es para encontrarnos con lo que significa Kumbran. Kumbran, estamos en el desierto de Judea, estamos a pocos kilómetros del río Jordán, estamos a poca distancia de entender qué era Kumbran y quiénes eran los que habitaban acá y los conocemos con el nombre de los esenios. Tres o cuatro palabras de los esenios. Sabemos que muchos de ellos eran hijos de sacerdotes que buscaban un camino de vida, que a lo mejor el templo no era lo mejor para ellos, que no tenían cartera de trabajo, había cientos de sacerdotes, todo hijo de sacerdote es sacerdote, pero no todos tenían trabajo, algunos eran de turno, ok, pero no todos tenían trabajo, y muchos otros buscarían una alternativa, la alternativa a estar aquí en una de varias sectas que existían en el desierto, pero esta tuvo trascendencia. ¿Y por qué tuvo trascendencia? Porque buscó un manual de disciplina, buscó un sistema de conducta, y este es el secreto que hace la diferencia. Nosotros sabemos a través de la historia que existía esta secta. ¿Cómo sabemos de ellos? A través de hallazgos que nosotros los conocemos con el nombre de los manuscritos del Mar Muerto, que algunos de ellos son literalmente, y después de dos mil años encontrados, detalles exclusivos de cada uno de estos pasajes increíbles de la Biblia que permiten ver dos mil años después, y en hebreo antiguo, no arameo, en hebreo antiguo, literalmente los detalles. Esto nos pone la piel de gallina. Pero además de esto, hubo unos libros complementarios. El libro de Cobre, el Hijo de la Luz contra los Hijos de la Oscuridad, y especialmente el manual de disciplina, que nos comentaba, entre otras cosas, lo que ellos hacían día a día, cómo funcionaban día a día. Que estaban, se bañaban tres veces por día, baños rituales... Vamos a entrar en esos detalles. Pero lo primero de todo es, ¿cómo empezaría una historia? Pues nos cuenta la historia. Si vamos de adelante para atrás o de atrás para adelante, no importa. Lo primero que quiero que veamos es que había una vez la famosa historia de un beduino habitante del desierto. Y este beduino está buscando una cabra que se metió en una cueva famosa, tira una piedra, se escucha una cerámica que se rompe. Estas cerámicas que nosotros vemos atrás son copias, algunas son réplicas, pero nos está recordando, en definitiva, que estas cerámicas guardaban un contenido muy particular que le llamaremos los rollos del mal muerto y que vamos a hablar después. ¿Qué pasó? Es que este beduino, cuando tiró la piedra y escuchó la cerámica que se rompía, va a encontrar un producto que es medio extraño para la mano, porque es de material orgánico. Y tiene un escrito que él tal vez no conozca, pero es parecido al hebreo, en definitiva, es hebreo antiguo. ¿Y qué pasará? De mano en mano hasta encontrar un destino. Y el destino, en 1947, fue a llegar a manos de un armenio, el armenio llega para otro, y en definitiva, en 1949, se vende en New York Times cuatro escritos de dos mil años de antigüedad. Cuando yo hago referencia de que este es un pequeño museo, es para recordar algunos detalles. Por ejemplo, aquí, lo vamos a ver mucho más en detalle luego, pero es esta purificación que nos cuenta el manual de disciplina, que ellos tomaban dos baños al día antes de las comidas, y tenía que ser de forma casi obsesiva, porque la pureza de ellos tendría que ver con el templo. Y ellos, a diferencia de otros, decían que ellos eran el templo. Cada uno en sí es el templo. Cuando hablas de esenios, que son una secta, quiere decir que habían otras sectas judías. Había otras sectas, sí, pero ninguna tuvo trascendencia como ellos, porque ellos, al tener un manual, al tener una base de disciplina, al ser hijos de sacerdotes, al ser gente culta, que tuvo una preparación en la vida, saben leer y escribir, y saben otras cosas, están buscando una alternativa de vida, está muy bien, pero para ser esenio, nos cuenta el manual de disciplina, que tenían que tener varios conceptos. Primero, tener esta constancia. Segundo, saber leer y escribir. Tercero, esta disciplina va a ser orientada, direccionada, analizada, y llegado el caso, le pueden decir, tú no puedes ser miembro de esta secta de Cumbra. Preguntas dos, ¿puede ser o después? Dale. Entonces, si tú relacionas a Juan el Bautista con esta secta de esenios, ¿quiere decir que él era un sacerdote? Él es sacerdote porque es hijo de sacerdote, nos dice en la Biblia. Hemos hecho un video, ¿te acuerdas? Hace un par de años atrás, con respecto a un hijo de sacerdote de templo, que estará buscando una alternativa de la vida, a lo mejor habrá dicho, no soy para el templo, no tengo, no soy un, qué sé yo, un sacerdote de turno y busco una alternativa. Yo a veces hago preguntas que sé la respuesta. Ya lo sé. Esta pregunta que te voy a hacer ahora, no sé la respuesta. Jesús, no podemos saber si era hijo de sacerdotes o no, porque según la fe cristiana nació de Dios. Es el hijo de Dios, según la fe cristiana. Entonces. ¿Cómo era mirado entonces en la sociedad judía una persona como Jesús, que decía que no? No, Jesús era rabino. Ah, era rabino. Así que no es sacerdote, es rabí. Incluso los discípulos, los seguidores de él le dicen raboní, mi maestro. Pero ¿habían rabinos en esa época? Si había templo. Había templo, pero existe la idea de rabino como yeshiva. Entiendo. Un maestro. Un centro de estudios. Es el maestro. Un maestro de judaísmo, no de religión. Enseña la palabra. No religión. Entiendo. Enseña cuestiones religiosas también. Porque está enseñando la palabra. Sí. Al enseñar la palabra, enséñalo. Ok. Lo que está queriendo Jesús es simplemente enseñar la palabra. No le ha faltado jamás Jesús a ningún elemento asociado con la Biblia. O sea que Jesús enseña la palabra, enseña las actitudes. A pesar de que no tenía padre. Tiene un padre putativo. Sí. Padre putativo. Para los que no saben, José, marido de María, era Pepe. Cuando se dice Pepe, es padre putativo. De ahí viene la palabra Pepe. Ok. No sabía. Es decir, Pepe es el padre putativo de Jesús. Y él estaba visto en la sociedad judía como un judío más y un rabino. Y él estaba como un rabino que seguramente enseñaría, que va a la sinagoga, que lee la palabra. Ok. Y que tiene una yeshiva, lo que nosotros llamamos hoy, un centro de estudios. Jesús decidió tener discípulos. Y esos discípulos, al correr de los tiempos, luego pasarán a ser algunos seguidores de Jesús más profundos. Y al punto definitivo, en el mar de Galilea habrán comenzado a tener apóstoles. Pero esto es una harina de otro costal. Vamos a volver a los esenios a entender que esta cantidad de vasijas y que nosotros sabemos que el tipo de material que usaban, la arcilla que usaban, era tan característica que sería la tercera o la cuarta parte más delgada que en la época de los romanos. Y estamos hablando de los esenios que va entre el siglo II antes de la era cristiana hasta el siglo I de la era cristiana. Y ellos hacían unas vasijas hermosísimas. En la cantidad de vasijas, vasos, tazas, jarrones y demás, sabemos que el número de personas no superaría las 200. ¿Y estamos hablando de monjes, hombres o hay también familias aquí? Solo hombres. Solo hombres, ok. La idea de solo hombres es justamente buscar una disciplina, un apartarse, un aislarse, a buscarse a ellos mismos como templo. Y la característica principal es este tipo de mesadas. Esta mesada, que es material, ojo, está siendo copia exacta de cómo era en origen. Ellos tenían estas mesadas que se llamaban mesadas de escritorio, de escritorio, donde viene la palabra escribir, donde nosotros técnicamente buscamos entender cómo se escribe, o hasta el día de hoy, o cómo se compleaban las sagradas escrituras. Asunto número uno. Necesito material orgánico. Estómago del animal. Para tener el estómago del animal, necesito partir de otra premisa. Necesito matar el animal. Necesito secar el estómago. Y necesito, una vez que sequé el estómago, y quiero que presten atención al detalle, sequé el estómago y lo corto transversalmente. Atención. La idea de cortarlo transversalmente es que tengo varios pedazos de estómago. Estos varios pedazos de estómago, distintos estómagos, que los corté transversalmente, la ventaja es que pongo uno al lado del otro, y por eso estos escritorium son bastante largos, es para poder luego coserlos. Un pedazo con otro pedazo, en el corte transversal recto, me quedará perfecto. Una vez que le puse una pátina para poder hacer que este material no se seque porque es material orgánico, luego lo que estaré haciendo es lo que muchos le conocerían hoy como el tema de tatuaje. Si el material es orgánico y yo le estoy poniendo una tinta arriba del material orgánico, ¿qué estoy haciendo? Algo parecido a un tatuaje. Lo cual ellos estarán escribiendo de derecha a izquierda, como escribimos en hebreo. La gente acá en español escribe al revés. Bueno, no, es que nosotros en hebreo, pues de derecha a izquierda. Y de arriba para abajo vamos armando una estructura y luego tendremos otro párrafo y así iremos juntando los distintos párrafos. Hasta una vez que tengo todo unido, voy hasta el final. Atención, porque una vez que termino con todo esto, le paso otra vez una pátina para asegurar este tatuaje, esta tensión, y luego literalmente lo estoy enrollando. Una vez que lo enrollé, tengo un problema. Esto es material orgánico. Sí. Si es material orgánico, ¿qué necesito? Conservarlo. Para asegurarme que no sea biodegradable, como lo es en la naturaleza, por eso están las cerámicas que vimos al principio. Lo guardo en una cerámica y te digo, oye, ¿cómo te llamas tú? Y sí, bueno, hazme una cerámica de 45 centímetros, que es la que armamos ahora. Ah, bueno, ahí la armo. Pero, ellos también, entre otras cosas, hacían sus propias arcillas, sus propias cerámicas. Una vez que hice la cerámica de 45 centímetros, listo, ya está hecha, le hiciste la tapa. Sí. Una vez que tengo la arcilla, lo he armado, le he puesto la tapa y lo guardo. Tengo un depósito. La pregunta de los 5 millones de euros, que no tengo, es, ¿qué hacían con este material? ¿O por qué lo hacían? Primero, ¿como disciplina? Segundo, ¿será para vender? Tercero, ¿será para vender también la arcilla que ellos hacían, las cerámicas que ellos hacían? Cuarto, ¿tenían algún otro tipo de trabajo, además de copiar, copiar, la palabra es copiar, literalmente, letra por letra, las Sagradas Escrituras? Y la respuesta es sí, durante el día se dedicaban al trabajo de fuera de la calle, de los árboles de dátiles. A dátiles. Así que hacían un producto que lo retiraban de los árboles y lo vendían, llamado dátiles, y un subproducto llamado miel de dátiles. Es, claro, la miel que conocemos hoy en día, no es la miel bíblica, yo siempre digo, no era miel de abejas, era miel de dátiles, pasta de dátiles. Sí, sí, a qué le llamamos silán, y es miel de dátiles, y justamente ellos lo vendían, seguramente, en vasijas. Hay varias teorías al respecto. ¿Alfredo cerraron el lugar para nosotros exclusivo? No, es que vinimos tempranito. ¿Suele venir peregrinos aquí a este lugar? Muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Por varias razones. La primera está asociada con Juan el Bautista, que decimos que probablemente, por varias razones obvias, haya vivido y estado en contacto con los esenios. La segunda tiene que ver con el mayor hallazgo de la historia del pueblo judío. Haber encontrado los manuscritos del Mar Muerto. ¿Y qué les importa eso? Escritos. Ellos son cristianos. Sí. Cristiano es seguidor de Cristo. Sí. Y Cristo enseñaba la palabra. Y la palabra que enseñaba, la enseñaba hace dos mil años atrás. Ok. Y esos escritos son de la época. Ok. Quiere decir, a lo mejor Jesús estuvo en contacto con uno de los escritos que fueron escritos en este lugar y que fueron hallados en 1947. Y lo que tenemos es la imagen del desierto de Judea. Sí. Ahora que decíamos que nosotros estamos subiendo un poquito, lo primero que tenemos que entender es que esos señores necesitarían, primero, vivir. Y segundo, muy particular, ellos tomaban dos baños de purificación al día porque querían ser muy puros. Para ser muy puros y muy limpios, ¿de dónde sacó el agua? Bueno, respuesta, de la lluvia. ¿Cuándo hay lluvia? En los meses de invierno. Sí. Si hay lluvia en los meses de invierno, tengo que prepararme. Incluso ellos se encuentran un calendario, como para saber la época de las lluvias. Esa lluvia viene de las montañas, de las montañas baja por estas vadis que son las depresiones de la tierra y buscarán hasta un camino que es el camino del mar. Allá atrás se ve el mar muerto. Claro. Quiere decir, las lluvias bajan a los mares. Eso nosotros lo sabemos. Ahora, si yo soy lo suficientemente preparado, culto, inteligente y práctico, necesito hacer un dique de contención. Una vez que hago un dique de contención, buscar el camino para hacer un acueducto, un canal. Avísame, Alfredo. Avísame. Un canal de comunicación del agua y una vez que tengo la comunicación del agua, vemos para dónde va. Espera, pausa. Pausa. Yo soy el camarógrafo, el sol nos da enfrente. ¿Podemos empezar del final para acá, caminando? No. 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 Ok. Pero seguramente se va a ver muy bien. Ok. Te sigo. Ok. Veo el canal y por dónde se va. Y lo que empezamos a ver son armados estructuras de impermeabilización. Y ahí tenemos el primer de los principios. Le ponemos el canalcito. Este canal le va a acumular el agua y este agua va a ir a acumularse en todo lo que nosotros vamos a ver que pueden ser piscinas de purificación, que pueden ser cisternas primarias y cisternas secundarias. Ok. La idea de piscina de purificación lo vamos a entender en detalle. Lo hemos hablado varias veces, pero lo seguiremos hablando. Acá seguimos con el canal. Y el canal va a llevarme para esta comunicación. Y esta comunicación va a llevar a tres o cuatro lugares que los vamos a tener muy claros en breve. Desde ya que se está haciendo reconstrucción en parte, finalmente estamos muy contentos en ese sentido porque se va a ver mejor. Recuerden que todas las piscinas y cisternas tenían que tener techo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que muchos meses son de verano. Tenemos evaporación y hay que evitarlo. Espoca el agua que vamos a acumular y que llega. Así que tendremos que buscar esta acumulación. Esta acumulación la tengo cerrada en lo que nosotros vamos a dar a llamar cisternas. La cisterna acumula el agua. Una vez que tengo la cisterna, y le vamos a llamar cisterna primaria, como para marcar la diferencia, este agua, según el principio de los judíos, tiene que no ser tocada por la mano del hombre. Si no va a ser tocada por la mano del hombre, el acueducto la va a llevar, se va a cargar. Y tengo que tener una apertura, según el pasaje de la Biblia, que sea mayor del tamaño del carozo de una aceituna. Hay un tamaño mínimo de agua que tiene que ser corriente. Esto se llama purificación. Agua corriente, tamaño mayor del carozo de una aceituna, que entrará en un lugar que puede ser hasta una jarrita que yo la utilice en forma artificial, o puede ser una piscina de purificación. La piscina de purificación, lógicamente, traten de seguirme, está llena de agua. Una vez que tengo la piscina llena de agua, y veo un grupo que está llegando, me alegra muchísimo. ¿De dónde son? Alfredo adivina siempre dónde son los grupos de lejos. Es que están muy lejos, pero parecen hindúes. Sí, indios. Una vez que tengo la piscina de purificación, la piscina de purificación está con agua. La idea es que va a entrar agua y va a salir agua. Abro otra tapita, una tapa de entrada, una tapa de salida. Una vez que sale el agua de purificación, me voy a utilizarla en una cisterna secundaria, que va a servirme para millón de cosas, menos para purificación, porque ya pasó la mano del hombre. Lo que se puede ver acá perfectamente, y que estabas preocupado con el sol, pero mandé poner una nube para que pueda verse mejor. No estoy filmando bien ahora. Y porque mandé la nube, yo tengo un control así aquí. Ahí está la piscina de purificación, y acá está la cisterna. Le vemos la comunicación, cisterna, acumulación, agua y pasaje. De un lado para el otro, y por otro lado, allá atrás, estamos viendo un armado. Le ven una estructura que está cerrada por dentro, se cerraba por dentro. Nosotros podemos saber por arqueología, porque la puerta sería marcada para el lado de dentro, donde habría un área superior para ser vistos y ver, desde ya que no son personas que están escondidas de la sociedad, ni mucho menos. Son unos loquitos que están aparte, pero no están escondidos de la sociedad. Sabemos que ellos comercializaban, se han encontrado monedas, se ha encontrado interacción con las cerámicas, con el producto, el subproducto, y probablemente también con los escritos que se encontraron. Así que ese sería el área interna. Incluso del otro lado también estaría el scriptorium. ¿Se acuerdan? El lugar donde se escribía y se copiaba. La pregunta es, ¿dónde vivían ellos? Pues no lo sabemos. Lo más probable es que hayan vivido a la intemperie o en las cuevas. No tenía por qué ser una estructura de ciudad aquí, ni mucho menos. Aquí era el lugar de dinámica, el lugar de trabajo, el lugar de desarrollo y el lugar social. ¿Dónde encontraron específicamente los rollos? No deja de ver el próximo episodio. Las dos mayores cuevas son la cueva número 4 y la cueva número 11. Ok. Ya veo la diferencia entre lo que es un buen guía de turismo y uno mediocre. Ellos ya están recorriendo en un minuto, lo que nos costó 50. Bueno, no importa lo que no sea. Ahí están preparando la mayor piscina que encontraron. Quiere decir, tenemos una gran piscina acumuladora de agua. Acá le vemos un conducto menor. Es decir, piscina de purificación. Sí. Así que vamos a echar un vistazo. En cuanto ellos se movilizan para acá, vamos a darle una entradita al scriptorio y al área de entrada. Alfredo, habías prometido o me habías dicho que tenías programado ya un grupo para este mes de septiembre, el próximo mes de septiembre. Sí. ¿Se hace? No solo se hace. Tenemos anotadas 26 personas que van a venir a visitar. Ven, dos entradas. Uy, me pone feliz esa noticia. Bueno. Lo deseaba y se lo deseaba a toda la gente. Muera. Ok. A eso me refería cuando decimos una puerta. No vamos a andar estudiando arqueología ni mucho menos. Pero cuando vemos que la estructura de la puerta está marcando con el reborde para adentro, es que se cerraba por dentro. Lo cual significa que alguien siempre estará aquí dentro. Que puede ser cuidando del lugar, cuidando de la estructura y cuidando de los escritos. Vamos a echar un vistazo aquí arriba un minutito. Total, estamos jóvenes los dos. Pues aquí arriba a veces cuando tenemos muchos grupos es muy agradable porque siempre hay un vientito. Se me nota el cabello, se me mueve. A mí también. Sí. Me llamaban el del cabello ondulado, porque tenía un cabello y de lado. Así que el mar muerto lo tenemos allá atrás. Ok. El mar de sal en hebreo. El mar salado. Que es la parte más baja del mundo con civilización. Siempre hay lugares más bajos. Del otro lado está el monte Nebo. La corrigera de Moab y Jordania. Recordamos la historia de los Moabitas. Recordamos Moisés mirando para la tierra prometida. O sea, este mismo paisaje, desde este mismo balcón, solía ver Juan el Bautista, los sesenios, mirar a los vecinos, ver y aprender. Seguro. Está el paisaje que ellos tenían ahí el hijo. Y el paisaje y la vista general. Jericó está ahí a la distancia. Al norte del mar muerto. Estaremos en Jericó en el día de hoy. Cinco kilómetros, ¿no? Cinco, seis kilómetros. Por ahí anda la cosa. Bueno, vemos al grupo de indios, hindúes, que se mueven más rápido. Y desde acá arriba podemos ver estas dos estructuras. Tres estructuras en realidad. O sea, todo lo que estamos viendo acá es lugar de trabajo. Es lugar de trabajo. Ritual, es trabajo. Pero acá no se descubrió casas. No, 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 no. Lo primero que tenemos es un área que le vemos aquí abajo. ¿Dónde? Aquí, justo delante nuestro, le vemos un área de entrada. Le vieron la otra puerta. Esta se llevaría para esta terraza alta. Y la otra puerta se llevaría para la presala, la antesala, la sala continua y el escriptorio. Es decir, el escriptorio, a esta sala mayor, que la vemos desde aquí arriba más fácil y más claramente, es donde estaban estas mesadas parecidas a lo que yo mostré antes. El segundo detalle, nosotros vemos que hay cantidad de vasijitas. Y si miras, tienen forma de lámparas. ¿Lo llegas a ver? Sí, sí, yo sí. A ver si la cámara también, sí. Muy bien. La idea de las lámparas pasa por algo muy especial. Y es que ellos dedicaban una tercera parte de la noche para copiar sagradas escrituras. ¿Por qué de la noche? Porque la noche es más agradable, el día el clima está muy caliente. Así que la noche más tranquilos, más en silencio. Y con la posibilidad de trabajar en esto. La tercera sala sería la sala donde estaba la biblioteca, donde estaban guardadas las estructuras, guardadas las vasijas, las tinajas aquellas enormes. Así que tenemos todo el armado de desarrollo. Del otro lado hay piscinas de purificación. Allá atrás incluso se encontró letrina, es decir, para hacer sus necesidades fisiológicas. Y el lugar donde está sentada esta gente, nosotros lo vamos a ir a ver de costado. Y es uno de los más importantes para el entendimiento. Ellos tendrían que comer y tendrían que tomar baño de purificación antes de la comida. ¿Esto era un kibbutz? ¿El primer kibbutz de la historia? No, el primer monasterio de la historia. ¿Otra que kibbutz? Es un monasterio. Ok. A ver. A ver, vamos a ver mucho. Sí, sí. Sí. No, te iba a hacer una pregunta que se me escapó. Pero ven acá porque yo no he comentado esto, pero en 1990 empezó algo llamado la Guerra del Golfo. Ah, me acordé de la pregunta. Y con la Guerra del Golfo viene un problema muy serio y dejé de ser guía de turismo por un tiempo, lógicamente. Y fui a trabajar excavaciones arqueológicas. Estuve en excavaciones arqueológicas en 1990. En 1991 venimos para acá y tuve la posibilidad de charlar con algunos arqueólogos. En la charla con los arqueólogos tenemos la historia de Doronghen. Doronghen, un arqueólogo que viene aquí. Aquí no había nada y aquí de costado había un lugar llamado el lugar del Refractorium, la comida. La idea de la comida, se sentaban y la cantidad de personas, hablamos de 200 personas, o sea que se sentaban espalda con espalda y frente con frente. Es decir, cuatro líneas multiplicadas por 50 personas, que es más o menos lo que entraría allá. Ahí tenés 25 metros. En 25 metros entran 50 personas. ¿En dónde es ese lugar? Es justo aquí. A ver, vamos a verlo. Nosotros, este espacio, ahí le pedimos a ese grupo que salga, y salió justo. Y quiero que lo veas en una imagen. Está bastante fea la imagen, pero creo que puede servir. ¿Le ves? Una, dos, tres, cuatro. ¿Le ves? Cuatro líneas de personas, 25 metros. ¿Acá? Entonces tenés en cuatro porciones, y ahí tenés las 200 personas comiendo. Pero había un problema, y quiero que vuelvas aquí arriba un minutito. Porque aquí está el kit de la cuestión. Dorongen lee textualmente y dice, esta gente se purificaba antes de comer. Y acá no hay nada. ¿Cómo puede ser que no haya nada? Manda abrir la excavación, manda limpiar para abajo, y encontramos la mayor piscina de purificación que tenemos en la historia. ¿Ah, sí? El tamaño de la piscina, la dinámica de la piscina, tiene que ser, primero, recordemos que tiene que tener techo. Recordemos que 200 personas se tienen que purificar. Recordemos que ellos son obsesivos, lo cual significa que hay un lugar de entrada y un lugar de salida. No pueden salir por el mismo lugar que entraron, porque si no se impurificarían las plantas del pie. O se chocaría con el otro. Así que entran en una dinámica, el agua está corriendo, hay agua de entrada y salida, y en la media vuelta vuelven para aquí, y se sientan a comer. Así que guardan la lógica, porque detrás de esa enorme piscina de purificación, hay una cisterna secundaria. ¿Se acuerdan de la idea? Terminaron de utilizar, ese agua va a ser utilizada para otras cantidades enormes de cosas. ¡Wow! Increíble. Así que vamos a buscar ahora el plato fuerte, que era la pregunta que venía de antes. Podemos salir por ahí atrás. Te quería preguntar, me dijiste que acá había una biblioteca. ¿Por qué entonces encontraron los rollos escondidos en las cuevas? Porque los protegeron cuando hubo la rebelión. La famosa revuelta de los judíos en el año 66 de la era cristiana. Comienza el problema en Cesarea Marítima, el problema que Florio no quería darle dinero a los judíos, le había dado a los samaritanos. Empieza con una matanza de 20.000 judíos en Cesarea, sigue en la Galilea, y van a decir, vamos a matar a todos los judíos. Y no le van a decir, vos sos escriba, es seño, seduceos. No, a todos son todos. Sí, como Hitler. Así que en 1900 años atrás, en el año 67 continúa la guerra, en el año 68 llegan por aquí, para el año 69 están subiendo a Jerusalén. Así que entre el año 68 y 69 de la era cristiana, tiene que haber pasado por aquí. Los seños no son luchadores, ni mucho menos. Los seños están teniendo un trabajo con los dátiles. Muy bien, esto no me interesa. Pero por otro lado, tiene el trabajo de copiar esas sagradas escrituras. Sí. Que algunas las venderían, a lo mejor para centros de estudio y demás, ok. O para otros países, seguro. Pero tendrían muchísimas también, muchísimas copias. ¿Qué hacemos con todo esto? Escondámoslo. Terminará la guerra. La venimos y la recuperamos. Ok. Así que lo escondieron en algún lugar. La piedra tiene que ser una piedra calcárea, una piedra suave, una piedra de tiza, como se acostumbra decir. Hacer alguna cueva artificial, no solo las naturales, y esconderlas. ¿Cuánto va a durar una guerra? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? No sé lo que dure. Así que las escondieron, se fueron. Increíble. Alguno habrá quedado prisionero. Alguno habrá estado en el famoso sitio de Masada. Sí. ¿Por qué sabemos que Masada? Porque sabemos que esos señores sabían trabajar muy bien la estructura en el desierto. ¿Cómo conservar agua? Así que conservar agua. Y también, curiosamente, y lo dejo como plato fuerte, ellos vieron la destrucción del templo. Se escondieron en una montaña llamada Masada, en una fortaleza. Lo curioso es que ellos eran templo, destruyeron la casa de Dios. No destruyeron a ellos como templo, ni destruyeron a Dios. Y en Masada, construyeron una sinagoga. ¿Qué significa construir una sinagoga? Ya estaba una construcción, simplemente que la adaptaron. Fueron hallados restos de sagradas escrituras, restos de manto, restos de filaterias. Es decir, Abraham el chip, esa es o fue la primera sinagoga del mundo después de la destrucción del templo. Podían destruir el templo, pero no a Dios y no la fe. No la de Ingeri, me estás hablando de la de arriba de Masada. En Masada. Entiendo. La primera sinagoga del mundo después de la destrucción del templo. Buenísimo. ¿Dónde estamos yendo, Alfredo? Estamos yendo a un sitio que está muy claro, donde hay sombra, donde están los grupos y donde se llega a ver una de las cuevas donde se encontró cantidad enorme de escritos. La gente dice, ¿y cuánto se habrá encontrado de escritos? Dos libretos, tres, cuatro, pues se encontró un poquito más. Entre piezas mayores y menores se habla de más de catorce mil. Una cifra que va más allá de toda lógica. Pero nosotros entendemos que no se encontraron las piezas enteras, algunas se encontraron en partes. Lo que nosotros vemos allá atrás, aquí justo, es... Estás con micrófono, así que puedes hablar tranquilo. Unos años después, sí, me estaba separando de la gente. Unos años después de la gran problemática que había aquí, porque esto pertenecía a Cisjordania. Así que serán los jordanos, serán los británicos y otros los que van a hacer excavaciones. ¿En qué años se descubren estos rojos? Esto se descubre, los primeros de la cueva número uno en 1947. Unos años después, en 1952, es que se descubre esta cueva. Y es una de las dos, esta es la cuatro con la once, las dos que mayor cantidad de escritos se hallaron. Pero quiero dejar algo muy claro. Y quiero que quede muy firme y quiero que estés en contacto conmigo y nos sentemos un minuto. Quiero cerrar con una reflexión final. Ahí. Bueno. Y yo me voy a sentar al lado tuyo. Bueno. Yo no salí en todo el video, Alfredo. ¡Oh! 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 Así que vení para acá. ¿Para qué me vestí lindo? Vení acá. Yo sé que te gusta sentarte del otro lado mío. Sí, es verdad. ¿Cómo sabes? Yo conozco los güeyes conloquearon. Dale. Igual se nos escucha. Pero quiero que... A vos ya te vieron mucho. A mí me vieron mucho. Quiero que quede claro el examen final, mental y clásico y dejar atrás lo superficial para ser profundos. Esos señores escaparon. Los escritos los escondieron. En 1947, hallaron los primeros escritos. Pregunta. ¿Por qué no lo hallaron en el año 75 de la era cristiana? Ni en el año 100 de la era cristiana. Ni en el año 350 de la era cristiana. Ni en el año 500 de la era cristiana. Y pasaron 500 y 700 y 1000 años y 1200 y 1500 y 1700. Y 1900 años pasaron desde el momento en que se escondieron las Sagradas Escrituras y se hallaron. La pregunta es... ¿Por qué Dios no permitió que se encuentren antes si eran tan importantes? Hay algo que yo llamo siempre que se llama logística de Dios. ¿Logística? De Dios. Hay un tiempo para las cosas. Y yo le acostumbro a llamar que es el tiempo de Dios. Este tiempo de Dios es fundamental. 1900 años después. En el año de 1947. Después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y de los judíos no tener dónde ir. Y que buscaban una respuesta no en Polonia ni en Rusia, sino que lo buscaban en la Tierra Prometida. Van a venir ilegalmente a la Tierra Prometida. Va a haber muchos problemas con los árabes que vivían aquí. Porque llegan muchos inmigrantes. Era el mandato británico. Los británicos decían, tenemos un libro blanco, está prohibida la entrada de judíos, los deportamos, los mandamos a país de origen y morían. Así que los judíos empiezan a rebelarse contra el británico. Y el británico se agarra la cabeza y dice, uy, yo no puedo seguir acá. Acá me van a matar. Hay incluso un atentado muy grande contra un centro británico en Jerusalén, que hoy se llama el Hotel King David. Destruyen la parte sur. Los británicos dicen, acá tenemos problemas muy serios. No podemos seguir nosotros así. Tenemos que llamar a las Naciones Unidas, que vengan ellos y analicen la situación. Vienen nueve miembros de Naciones Unidas, de distintos países, analizan la situación, vuelven a Estados Unidos, vuelven a reunirse y dicen, señores, ustedes no saben lo que hacen los judíos. Reverdecen el desierto. Trabajan increíblemente. Tienen una fuerza espiritual que los acompaña solamente con la Biblia. Yo creo que debería existir una tierra para los judíos. Se ponen a analizar, dicen, sí, y la guerra, y los judíos, y demás. Así que se reúnen el 29 de noviembre de 1947. El mismo año que se está declarando que va a haber una tierra para el pueblo judío, es el mismo año en que se encuentran los rollos del Mar Muerto, demostrando que esto era una verdad, que no se inventó una Biblia hace 200 años ni 300 años, sino que había una profecía que se tenía que cumplir. Tenía que haber una tierra para el pueblo judío. Tenía que haber un estado para el pueblo judío. Y Dios provee el elemento faltante. Ahí está, en la Biblia. En la Biblia que encontraron, y que literalmente te pondría la piel de gallina cuando lees un párrafo, que si bien nosotros hablamos hebreo moderno, el hebreo antiguo es fácil de entender, te cambia el sustantivo, un poco para atrás y para adelante, pero se entiende. Y cuando te lees la Biblia, y te lees el párrafo antiguo, y dices, esto es textual, la piel chinita, como dicen, no se pone. Totalmente. Y cuando te pones a pensar que eso estuvo que esperar 1900 años, para que el pueblo judío vuelva a tener una tierra, en el mismo año que se encontraron los escritos. Wow. Para pensar, si esto es logística de Dios, si el tiempo tenía que esperar. No soy yo quien lo responde. Esto es una cuestión que va más allá. Y se está cumpliendo la profecía. Y hay un estado del pueblo judío. Y los judíos del mundo están volviendo. Y están encontrándose en el mismo lugar. Y mataron 6 millones de judíos en el holocausto. Y hoy tenemos 7 millones de judíos viviendo en Israel. Pues... ¿Quién sabe? Así empieza la serie. No me quiero imaginar cómo continúa. No, estamos hablando, estamos viendo. Pero lo que quería dejar muy claro es por qué es importante visitar Qumbran. Te filmo. Un minuto. Dale. Que quede clarísimo. Visitar Qumbran es visitar los orígenes, es visitar la historia, es visitar la arqueología. A veces hace mucho calor aquí. A veces hace más que mucho calor. Pero de todas maneras justifica porque aquí está la demostración. Aquí está la evidencia. Aquí se encontraron. Claro, esto lo compenso muchas veces con los grupos visitando también el Museo de Israel donde están evidenciados, presentes, algunos detalles y los escritos del mal muerto también. Originales. Excelente, Alfredo. Así que aquí cerremos. Cerremos este... Como buen youtuber que eres. Como si es... Hay que recordar de darle like, de compartirlo, comentar, de comentar, suscribirse, suscribirse y prepararse porque ya les aviso que tengo un grupo. El año que viene en mayo, otro en septiembre y otro en noviembre. No les doy la fecha todavía. ¿cómo tiene que hacer? Así que los interesados ya le vamos a buscar la alternativa. Básicamente ya le damos el número de teléfono de Blanca para que se contacten. Tu email. Y mi email también para que puedan ya escribir. Alfredo, para terminar, ¿tienes algún canal en YouTube que te podamos ir a visitar? Mi canal en YouTube, ya lo dijimos, es Alfredo Levín. Así que en el principio recordemos de ponerlo también en el escrito, Alfredo Levín. Fílmame tú ahora. Y ahí estamos. Ven aquí, yo no tengo miedo al sol. Así que... ¿Me ves? Por otro lado. ¿Me ves? Ahí tenemos... Amigos. Al youtuber. Bueno. Listo, amigos. Este es el primer video que pensábamos hacerlo en 7, 8, 9 minutos. Nos extendimos casi a más de 40. Pero cada segundo, cada minuto, cada explicación de Alfredo no tiene ningún desperdicio. Y por eso no cerré la cámara. Filmé todo lo que dijo. Y espero que les haya gustado este material. De aquí, nosotros, nos vamos al Cácer el Yehud. El castillo de los judíos. La frontera, que es una frontera con un país vecino que es solo una soga, un pedacito de soga. Vamos a ir ahí a ver, a visitar el lugar donde sucedieron un montón de maravillas, un montón de hechos históricos. Elías quizás subió al cielo desde ahí. Naamán se curó de su lepra quizás ahí. Los sacerdotes hicieron cruzar el Arca de la Alianza justamente por ahí. Pero supongo que lo que más les va a gustar a ustedes y lo que Alfredo les va a contar es sobre aquel famoso bautismo de Jesús, de Nazaret y Yeshua. Shalom, amigos. Los quiero mucho. Y gracias, Alfredo, por supuesto. Shalom. Yofi. Wow. Wow. ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Te gustó? Espectacular. Espectacular. Wow. Bueno, ya está prendida. Vení. Sí, la prendí. Visitar Qumbran, cuando terminamos nuestra visita, normalmente lo que hacemos es entrar en esta tienda de Sanashim Mucarim. Shalom. Hay gente muy linda. Sí. Y tenemos el problema de caer en tentación. Para caer en tentación hay muchísimas cosas, ¿no es cierto? Siempre la gente está pensando en cuestiones de judaica y de cristianismo. Así que tenemos de todo. Tenemos vendedores que hablan español. Perfecto español incluso, ¿eh? Ah, sí. Así que que no te sorprendan. Estamos filmando justamente para hablar de Qumbran y de las cosas que se hacen además de la visita arqueológica. Y acá tenemos un montón de detalles. Por ejemplo, mira, desde las cosas más simples, ¿no es cierto? Acá vemos unos peces y los panes, la multiplicación de los panes y los peces o la palabra Shalom, un montón de detalles. ¿Qué es esta cruz? Es rara. Siempre estamos hablando de la cruz y de la cruz y de la cruz y de la cruz también para evangélicos y por otro lado tenemos la ortodoxia cristiana que no es catolicismo y tenemos elementos de judaica vení por acá y lo que guardamos para el mejor vino es que como estamos al lado del mar muerto siempre estará la cosmética de distintos ángulos y judaica. La identidad judía a través de candelabros, los candelabros de dos brazos de siete, de nueve, la fiesta de Hanukkah, pátenas y vasos para el Shabbat o que pueden ser para el cristianismo o para el catolicismo en una misa o escritos que tenemos de estos que le abres y tienes como si fuera una Torah en miniatura o mira el arca de la alianza el arca de la alianza el arca de Noé el símbolo de turismo de Israel recordando aquellos dos que hablaban de las cosas maravillosas así que tienes dátiles todo lo que tiene que ver con y ajabá no podía faltar y todo lo que tiene que ver sin ir a se enter a que estuvimos acá Alfredo me mata a esto si es referencia que tenemos un poco de todo esto que tiene que ver con la cosmética del mar muerto ¿qué significa ajabá la palabra ajabá es amor amor pero esa pasó a ser importante porque fue el primero que desarrolló ¿desarrolló qué? todo lo que tiene que ver con la cosmética del mar muerto minerales que se extraen de ahí minerales aprovechamiento y luego tienes una cantidad enorme de otros productos subproductos que son de esta segunda que es Premier ¿qué se pone barro en la cara esa señora? esa se pone se está ensuciando cosmética barro limpia piel detalles los costos son altos lógicamente porque es cosmética pero tiene una enorme ventaja esta que está aquí delante y a vos esta es la gran jefa pero por ahí le pasa cerca ellos tienen su propia red de cosmética que se llama Revival que la desarrollaron ellos también y por otro lado bueno tenés la gente que le gusta un poquito de detalles desde vidrio romano que se puede hacer todo tipo de arte Alfredo sí digamos que me conocen un poquito y aquí tenés otra variedad donde hay pasajes de la biblia cantar de los cantares a través de los anillos colgantes y todo tipo de detalles así que no faltan esas cosas hay gente que le gusta mucho lo de las camisetas y todo lo demás y estos gorros no esos son los de Australia no es que eso es lo que destruye todo acá y se recondiciona y pintan muy bien mira tienen su estilito ojo que no crean sí sí son de canguro a mí me gustan estos gorros con todo con todo lo que tenga la inscripción que decir que has bajado al mar muerto uy que hermosa remera con el león el león de judá playera camisa ok hermoso hermoso así que que no falte todo este detalle ¿no? ¿esto es lo que querías que filme? que sepa la gente que bueno no solo no solo es arqueología historia y detalles sino que también hay sandalias bíblicas que tendrán que ver con todo esto de Jerusalén incluso le ves los famosos sofá wow así que si vamos a a Jericó a lo mejor tenemos que llevar uno no siete bueno uno cada uno ¿para destruir las murallas? sí siete necesitamos mínimo y bueno la ropita que pueda servir de Mr. Gottlieb uy mira acá habían para mira zapatos más lindos de color rosa ok Alfredo listo me gustó así que bueno que sepas que eso también existe así que cerremos el video así me compras cosas y vemos otras cosas y por otro lado está el área del restaurante allá atrás que todavía está cerrado estamos temprano en la mañana pero también hacemos nuestros almuerzos aquí buenísimo voy a usar esta parte del video me gustó dale listo bye bye bueno cerramos aquí apaga el micrófono bye jebre mientras Shavua va